En esta ocasión tenemos entonces esta tabla que ha llegado con una serie de errores en la pantalla pero lo más grave es que cuando activamos el Wifi si lo activamos la tabla se reinicia ahí lo ven, la tabla se reinicia esto es una tabla de INET K70 tiene una obra de INET K70 y tiene un procesador A20 entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es reiniciarla vamos a restablecer la de fábrica, para esto vamos a tener el botón aquí no nos da ni la opción para apagar vamos a reiniciarla, esto lo vamos a hacer oprimiendo el botón de regreso esta tabla no tiene botones de subir volumen ni de bajar tiene una de regreso y la de power vamos a dejarla oprimida las dos hasta que la tabla encienda vamos a soltar el de power y aquí ya entró el modo recovery y entonces vamos a seleccionar la de reset o la de factory reset y vamos a darle aquí a toda la información vamos a esperar a que reinicie, vamos a probar, si no logramos corregir el error con esto entonces ya estoy descargando el firmware para instalárselo con el Phoniskar después de esto entonces le damos otra vez a rebotear el sistema a que reinicie y vamos a mirar como nos fue y aquí podemos observar entonces que después de que ya le hicimos el hard reset entonces ya no se reinicia cuando cuando activamos el wifi quieren decir que lo hemos solucionado simplemente con hacer esa función en caso tal de que no hubiera tenido solución tendríamos que pasar el firmware hay veces que algunas no tienen el comando o la tablet no activa el hard reset y en algunas entonces no vamos a encontrar el modo recovery entonces nos tocará por obligación y se hará el firmware servicero arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles por favor